La verdad que veníamos demorándola porque por ahora la llevábamos bien, pero con el incremento que hubo últimamente de la nasta y el aceite, el aceite que nosotros compramos es un aceite que viene de Estados Unidos, y con el tema del dólar la verdad que ha aumentado muchísimo. Entonces, de acuerdo a todo lo que está pasando, tuvimos que tomar la decisión de aumentarlo. Hace dos años que no aumentábamos el servicio. ¿Actualmente sale 10 pesos? 10 pesos, a partir del sábado primero, si no me equivoco, empieza a regir a 15 pesos. ¿Creen que esto va a mermar en la cantidad de vecinos que crucen o quienes cruzan tienen que hacerlo? Nosotros, por un lado, habíamos tomado la decisión de no aumentar todo este tiempo para ver si la gente podría tirarse más a la lancha de cruzar. Pero, viendo que sigue igual, lo que pasa es que la gente hace lo justo y necesario. Cruza la misma cantidad de gente siempre. Y la gente últimamente hace lo justo y necesario, sale a trabajar, a estudiar, los chicos y lo que pasan a pasear son la gente que viene de afuera. Pero el número de pasajeros siempre es el mismo. ¿Cómo están organizados ustedes? ¿Como cooperativa todavía o son particulares? No, particulares. Hemos quedado dos lanchas nada más, que esta es la mía y después la de Seferino. Y estamos los dos nada más. Somos los únicos dos que quedamos. Y bueno, de acuerdo a lo que vemos, cómo se va trabajando, los dos tomamos la decisión esta de aumentar. Y ustedes viven exclusivamente de esto, ¿no? ¿O tienen algún otro ingreso? No, no. Los dos vivimos de esto. Los dos tenemos cada uno, somos propietarios de la lancha y vivimos de esto. Estamos expuestos al tema del clima y del agua. Hoy en día con el tema del agua no tenemos problemas. Pero sí con el, como decir, cuando hay viento, tenemos que parar el servicio. Bueno, cuando paramos el servicio, como todo aquel que depende del ingreso, claro, que deja de entrar. Pero bueno, ya sabemos que vivimos de esta forma y tenemos estos riesgos que corremos, pero bueno, no nos podemos quejar tampoco. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el horario de las lanchas? De lunes a viernes estamos de las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Ese todavía sigue el horario de invierno. Y sábado, de las 10 de la mañana hasta las 20, domingo de 15 horas a 20 horas. Y los días feriados lo trabajamos como un día sábado. ¿Han consultado a los vecinos? ¿Ustedes están informando de que lo van a aumentar? ¿Y qué le dicen? Sí, no, sabe que en ese sentido lo toman bien. Porque ya la gente se está, sí, primero que entiende y después la gente que ya se está acostumbrando a que en todos lados aumentan, ¿vio? Entonces como que ya es algo común. Es decir, bueno, es más, la gente que cruza siempre agarra mucho y nos dice ¿Ustedes todavía no han aumentado? No han aumentado, dicen no han aumentado. Y bueno, estábamos esperando a ver si esto se frenaba, pero no. La nasta aumenta, el aceite aumenta y lo que uno consume también, ¿no? Vos vas al supermercado y hoy en día no es como el año pasado si lo llevas a... Pero así que, bueno, tomamos esta decisión y esperemos que haya un parate en todo el país y que se pueda estabilizar el tema económico para todos, ¿no? Porque yo veo la gente que cruza y hay gente trabajadora que le cuesta la monedita, ¿no? Como a todos los trabajadores.